Esto es Hecho en México. Hola, buenas tardes. Esto es una tortura, pero bueno. ¿No que no lo hacía? No, con el grado de motivación exacto, ahí está. Es un deporte extremo correr en tacones, déjeme decir. A ver, ¿con tu estatura pagué aquí en tacones? Porque las mujeres en tacones se ven mejor, como dice la canción. Entonces, ¿ahora tendrías que aprender a correr, saltar obstáculos y todo? Sí, sí. ¿Sabes qué, Óscar? Mañana ponle algunos costales o alguna cosa así para que tenga grave dificultad. Yo ya no quiero seguir con las multas. Si quieren obstáculos, hacemos los obstáculos, no importa. A ver, luego. Jefe, pues el día de hoy les voy a presentar un Hecho en México. Me encantan todas estas personas que hacen algo por el medio ambiente, que ponen su granito de arena de la manera que sea. Y fíjense que conocí a Juan Carlos Vergara, él es un guardia de seguridad, pero un día me lo topé y de repente tenía unas motocicletas de este tamañito. Yo le dije, señor, ¿y usted con qué hace eso? Y me dijo, con encendedores. ¿Con un encendedor? Mi cara obviamente fue como, no es cierto, ¿cómo puede hacer una motito de un encendedor? Pues me dijo, la invito a mi tallercito para que vea cómo es lo que trabajo. ¿Qué le parece? Vamos a ver. Vamos. Juan Carlos Vergara es un guardia de seguridad aficionado de las manualidades. En el tiempo que muchas veces, por ejemplo, a las noches hay que velar, uno no puede dormir, pues entonces busco alguna actividad, en este caso hacer figuras, ya sea con latas o con los encendedores. Así como lo escucharon, Juan Carlos recicla estos materiales para elaborar piezas como avionetas de lata y las motocicletas con los encendedores. Hoy nos enseña cómo elaborar estas piezas. En este caso, pues es con dos encendedores vacíos, se desarman y ahí están todas las piezas. Para trabajar, utiliza poca herramienta, pues la mayoría de los pasos a seguir son con las manos y mucho ingenio. En este caso, un punzón, que es con el que me auxilio para poderlos desarmar. Nada más. Prácticamente a veces con las pinzas. Generalmente no llevan pegamento, les pongo a veces pegamento para fijar las piezas, que no se vayan a desensamblar. A pesar de que sus piezas no son su fuente de ingreso, ha logrado crear un negocio a base de ellas por internet. Aunque para él, lo más importante es saber que con ellas pone un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Pues es padre poder contribuir de alguna forma. Hecho en México, Carla Sandoval. ¡Guau! ¡Qué trabajo! No vuelvo a tirar un encendedor, se los voy a guardar todos. Así es. Y es precisamente lo que le decía, y usted fuma, usted debe fumar bastante para hacer este tipo de piezas. Me dice, no, yo no fumo, yo voy por la calle, encuentro muchos encendedores tirados. Y bueno, pues obviamente tratando... Mira, pero bueno, está bien. Sí, así es. Y también hace unas piezas muy padres de lata. Él empezó con la lata. Sí, pero estaba llena de comerciales. Mira, hazle un close a esto. Ve qué maravilla. Porque trae aquí como el amortiguador en la parte de acá. Y aparte son diferentes modelos. Es lo más de close que puedes hacer. Acércate, no me tengas miedo, no te voy a morder. Tú tranquilo. No importa que seas amigo del floor manager. No, eso ni lo menciones, da pena. Ahí está. A ver, Iván, quítate que me tapas en la pantalla. Ahí está. Esta es la moto, este es el frente. Está padrísima, ¿eh? Y hay gente que la ha comprado por Facebook todas estas. ¿Cómo lo vas a dar a Carla? Así es, pues, yo pensaba darlos en casetas a las personas que sean interesados, que se den una cita en casetas. ¿Por qué? Porque sí son piezas de colección para realmente... Vamos a dejar tres para... Cuatro para casetas. Cuatro para casetas. Bueno, tres para casetas. Tres para casetas. Y otros que la gente hable y se la embetece en un solo y lo mandamos por mensajería. Así es, quienes estén un poquito lejos de las instalaciones de TV Azteca, les las hacemos llegar sin ningún problema. Está en México, Distrito Federal, sí los invito a que nos pasen a saludar. De otras partes de la República, se los mandamos. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!